Tiene la palabra la diputada Alma Zapac, desde Neuquén, desde los Andes. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, acá en el medio de la cordillera, ya nevó. Está lindo, frío, pero bueno. Señor presidente, quiero agradecer el trabajo que hicieron los integrantes de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y a su presidente Pablo Yedlin. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias por considerar el proyecto de receta electrónica que había presentado el año pasado, que claramente tenía otro espíritu, que era autorizar la autorización de recetas digitales para evitar errores en la interpretación de las indicaciones médicas. La prescripción médica en formato manuscrito, tal como lo establece nuestra legislación actual en muchos casos, ocasiona serios inconvenientes por su ilegibilidad a pacientes farmacéuticos y otros profesionales que deben realizar estudios y empleados de los centros de salud. Incluso en oportunidades se les pide a los pacientes que vuelvan a pedirle a su médico la prescripción porque no está escrita con claridad, con los obvios inconvenientes que esto conlleva y que todos conocemos. Hoy en el marco de la pandemia que estamos atravesando, la receta digital y la teleasistencia en salud cobran otra dimensión, de mayor relevancia. A nadie se le ocurrió pensar que íbamos a atravesar esto que hoy nos toca vivir. El COVID-19 precipitó acciones inéditas para el quehacer diario de cada uno de nosotros. Se han transformado las relaciones humanas, entre ellas la relación médico-paciente. El distanciamiento social cambió el normal desempeño de muchos procesos, entre ellos el proceso de receta de medicamentos. Nos surge la necesidad de acelerar y simplificar este proceso para evitar una saturación de los centros de salud. Nuestros hábitos han cambiado y muchos de ellos llegaron para quedarse. En Neuquén, el Sistema Público de Salud desarrolló una plataforma digital denominada Recetar para la prescripción de medicamentos específicos, habitualmente recetados con un duplicado. Esta iniciativa provincial que es utilizado tanto por el sector público como el privado. Por otro lado, nuestro Instituto de Seguridad Social de Neuquén habilitó la forma de atención online en las consultas médicas, psicológicas y psiquiátricas. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo para adaptarnos a los nuevos tiempos. Lo fundamental es que estos avances no cesen cuando pase la emergencia sanitaria. Construyamos entre todos el mejor sistema de salud que seamos capaces de tener. Nuestro mayor reconocimiento a todos los trabajadores del país, de la salud y de mi provincia, de Neuquén, de la que verdaderamente estamos muy orgullosos de nuestro sistema de salud. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada.